En canciones como esta es que no diferenciamos unos de otros ¡Gárgola! ¡Vale! ¡Gitón! ¡Vino! Esta vez en las Gárgolas ¡Ale! ¡Gárgola Production! Salimos cuando solo es necesario ¡All right! ¡Gracias! Le controla y se calienta cuando cae la noche ¡Yeeeh! Tu aní te va seduciendo, besando, acariciándote Su corazón está en piedra, todos la conocen ¡Yeeeh! Tu aní te va confesciendo y fías de esclavo de su piel ¡Vale! 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 Descontrol, descontrol, tocó su cuerpo y pide más Descontrol, descontrol, vamos a darle un giro, otro rumbo a la noche más Descontrol, descontrol, tocó su cuerpo y pide más Descontrol, descontrol, párala, vale, matalo, duro Mano, mi gatita, pa' libertarte de la tensión Ven y le a tu hombre que yo soy de la presión Ya cayó la noche como ready pa' la action Ambiente volátil, esa es mi reaction La neta, vamos a poner la caja en la vereta Y se pica por la que sea de noche y sin careta La cirreta, mi cuello lleno la garreta ¡Vale! 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 Aunque gatas bailen a mi modo Tengo de noche y casa también tú Más que darle un giro Yo soy tu gargola Yo soy sorrento Descontrol, descontrol, tocó su cuerpo y pide más Descontrol, descontrol, vamos a darle un giro, otro rumbo a la noche más Descontrol, descontrol, tocó su cuerpo y pide más Descontrol, descontrol Hey, belleza, dale, déjate llevar por espalde Parle a donde que su porte le vale Tengo la que de noche y también de día sale No hagas que me enfade y te acorrales Descontrolate, que lo que esta noche solo quedará Entre tú y yo, entre tú y yo Descontrolate, quiera o no quiera, todo lo bailará Latino, mediados Descontrolate, que lo que esta noche solo quedará Entre tú y yo, entre tú y yo Entre tú y yo, todo lo que esta noche quiera o no quiera, todo lo bailará Latino, bailando Descontrol, descontrol, tocó su cuerpo y pide más Descontrol, descontrol, vamos a darle un giro, otro rumbo a la noche más Descontrol, descontrol Descontrol, descontrol Alan, cago la production This is Valentino Alright, Valentino Next Generation Dile Mario, uno de los fantásticos Esto es Cuba Ingeniero Ingeniero Dile 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 Sabes como se trabaja aquí B.I. Music Y más Detrás del lápiz Otro palo 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 Otro palo